El día de hoy, en el estado en el que estamos, siendo un estado de avanzada, con una ley que promueve la igualdad, que está trabajando para eliminar la discriminación, yo creo que damos un paso atrás en el caso de Acuña, con respecto a la igualdad, con respecto a derechos. En este caso yo creo que es violencia de género, violencia de género para las mujeres, ¿verdad?, genéricas, y para las mujeres trans. Y los grupos pedimos que el general pida disculpas, pida disculpas públicas, ¿verdad?, le pedimos también a la dirección para promover la igualdad a derechos humanos que se haga algo, que haya una acción, ¿verdad?, de compromiso, que haya una capacitación para los servidores públicos en este municipio. Con imágenes de Carlos Hinojosa, informo para RSG, Diana Martínez.